Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Aril, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar hacer esta blusita transparente que está súper fácil, súper fresh, es súper urbano, no tiene un acabado que digamos, oh my god, qué difícil. Así que, vamos a ver. Lo primero que voy a realizar es prolongar una línea base y voy a escuadrar un ángulo. Este ángulo es importante porque me va a ayudar a centrarlo. Ya que ha doblado la tela, voy a alinear esta doblez con la línea base. Y igualmente la punta de arriba, que va a ser prácticamente ahí. Voy a tomar esta línea sin contar el rib. En esta parte donde empecé el cuello, voy a acomodarlo ahí, y voy a marcar el cuello. Voy a marcar la parte del hombro también. Esta va a ser la línea. Para sacar el cuello delantero, simplemente me voy a fijar en esta punta. Lo que voy a hacer es presionar con el lápiz acá y levantar. Me va a dar una idea de dónde más o menos es dónde va a quedar. Ahora simplemente hay que encontrar el ángulo de la regla y realizarlo. Recuerda que estos puntitos pueden variar, ya que la tela está utilizada, entonces suele ceder para diferentes lados. Voy a tratar de mantener súper plana, especialmente la parte de donde está el sobaco y la sisa. Y voy a hacer una pequeña marca acá. Voy a marcar la silueta. Ahora que tenemos los puntos importantes del sobaco y del hombro, lo que voy a hacer es lo mismo. Es fijar el lápiz. Si mantienes un tiempo presionado, la misma hoja se calva. Sonado el lápiz. Tengo los puntos presionados. Con mi regla voy a tratar de encontrarle el ángulo. Voy a seguir prolongando. En mi caso no lo quiero tan largo, lo quiero un poquito más pequeño, así que lo voy a dejar en esa distancia. Voy a prolongar la línea base y angular. Ya tengo mi t-shirt. Ahora en esta misma dirección voy a sacar la parte del cuello también. Que es igualmente marcar. Bueno, voy a mostrarte los ajustes que he hecho. Si bien es cierto, hemos hecho el trazo básico. Ya. Hay que aumentarle el centímetro que falta. Yo he aumentado un centímetro de hombro, un centímetro de sisa, un centímetro de costado y dos centímetros de base. También voy a subir un centímetro. Ese centímetro que me va a ayudar a colocar el rib. Si vas a colocar sesgo, ya no va ese centímetro. Dejas que solo el sesgo vaya encima. He colocado con plumón verde todo lo que es el delantero y he aumentado un centímetro también para la espalda y he prolongado. Todos a un centímetro. Si bien es cierto, en algunos puntos utiliza 0,5, pero cuando me gusta la ropa suelta. No te olvides de colocar el símbolo de tela doblada para que te ayude siempre a identificar qué. Para sacar la manga ya saben que simplemente tienen que sacar el contorno de la sisa para sacar el trazo de manga. Pero en este caso vamos a hacerlo desde el mismo, vamos a hacerlo del mismo palito. La primera que voy a hacer es doblar la tela por la mitad. Voy a alinear la misma tela doblada con el ángulo de mi manga. Y voy a comenzar a marcar los puntos base, que este es la manga. El punto de la sisa. Si te das cuenta, la curva ya está súper predominada, así que es muy fácil de ver. Y de igual manera, en el inicio del hombro. Simplemente presionar. Presiono. No sé si pueden apreciarlo, pero hay unos puntitos. Que me marcan perfectamente el señuelo donde voy. Todas las mangas de todas las marcas son diferentes. Esta es la tela que vamos a estar utilizando. Es un tul bordadito con florecitas que se ve hacia los costados. Pero no se ve hacia la parte de arriba. Así que vamos a tomar en cuenta el lado que se ve para los costados de la plena. Ok, en mi caso ya quité todo. También saqué la costura porque no las voy a utilizar. Voy a cortar uno delantero, otro de espalda allí. Voy a hacer un bolo reversible para los dos lados. Así que voy a dejar uno con un escote un poquito más profundo. He sacado prácticamente la parte que va a la espalda en tulmesh. Que también es sumamente licrado y da acorde con la misma tela transparente bordada. Lo que voy a hacer es colocar hombros con hombros. Aquí. Y aquí. Se ve la diferencia del escote porque quiero que sea un bolo reversible. Que lo puedo utilizar en negro con un bralette en la parte delantera solito. Y en la parte de la espalda un encaje. O viceversa. Ok, así que. Lo primero que voy a hacer es remellar estas dos costuras. Hombros, siempre vamos a empezar por hombritos. Vamos a abrir las dos telas. Ya tenemos la unión de los hombros. Y vamos a fijar el punto medio de la manga. Recuerda delanteros, caras de tela, caras de tela. Lo que vamos a hacer es marcar la mitad de la manga. Y colocamos esta mitad exactamente aquí. Y vamos girando desde el punto medio hacia los costados colocando la manga. Ya tengo mi manga. Ahora voy a remallarla. Ahora solo tengo que unir costados. Así que ya saben, puntos importantes para que te salga bien. Es la unión de las manguitas. Punta con punta. Y costados. Y costados. Ya tenemos el remate. Ahora voy a remallar el borde de acá. Mira, simplemente puedes dejarlo así. ¿Cómo es una sola tela? Mi remalladora lo coge. Ok, es un bonito acabado. Es súper delgadito. Incluso es mucho mejor que darle la vuelta y sea un poquito más grotesco. Pero es opcional. Y recuerden que esta tela es súper fresh. Es algo bien simplecito. Es algo urbano. Algo que no tiene que tener un acabado. ¡Oh, Dios mío! Ese acabado es espectacular. Y no se olviden por favor de suscribirse a este video. Activar la campanita de notificación. Y de dejarme su pedido por Instagram. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!